¿Qué onda manita? ¿Cómo somos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez yo les quiero comentar un tema muy importante Se acaba de ir la luz Y ya regresó, ok Les quiero comentar un tema muy importante Que es lo siguiente Es sobre la estatura, porque he visto que pasa mucho Voy a prender una lucecita He visto que pasa mucho, que dicen No, es que a mi me falta un centímetro Yo puedo presentar examen o de plano no puedo O por un centímetro, medio centímetro me van a sacar Ok, la cuestión aquí viene para ir directo al punto Es de que sí importa mucho la estatura Y sí son muy, muy estrictos con la estatura Es decir, que si tú no mides la estatura requerida en hombres y mujeres Que me parece que en hombres es 1.63 Si vas para piloto es 1.65 Y si eres mujer 1.58 Si tú eres para piloto y mides 1.64 Aunque estés dentro de los límites No te van a dejar porque no mides 1.65 Les puedo decir mi experiencia Yo hace dos años cuando fui Yo mido alrededor de 1.70 aproximadamente Y para piloto es 1.65 y era el estándar que había Yo cuando fui me dijeron que medía 1.65 exacto Entonces me quitaron alrededor de 4 centímetros Y es así como de... Yo acabo de ir la semana pasada a un hospital A medirme y me dijeron mis medidas Está en mis estudios y todo Y ustedes me están diciendo que mido 4 centímetros menos O sea, como es posible Pero pues bueno Ahí en esas cuestiones no puedes hacer nada De preferencia si mides lo que está estipulado Podrías armarla Si mides un poquito más Muchísimo mejor Pero si midas un centímetro menos De plano si la vas a tener muy muy difícil Lo más seguro es que a lo mejor no puedas Y disculpen si te estoy dando esta mal noticia Pero es la verdad Igual tengo un compañero Que apenas me dijo del colegio militar Que lo sacaron por la altura Bueno, no puedo presentar por la altura Es decir, no La verdad Ignoro un poco cuánto es la altura En el colegio militar Pero me dijeron que por un centímetro Ya no pudo presentar examen Ya lo sacaron Ahora sí que es su proceso Por un centímetro que le faltaba Y es como tonterías, ¿no? La altura en qué te va a ayudar En qué te va a afectar Pero pues bueno Por algo están las reglas Y tenemos que cumplirlas, ¿verdad? Entonces sí son muy estrictos en la altura Ya sea hombres, mujeres Y más la carrera de piloto Entonces pues Si tú no mides eso Trata de hacer deporte Trata de hacer barras Trata de hacer básquetbol Podrías crecer ese centímetro En el lapso que te falta O si vas para el próximo año Dentro de dos Sí te ayuda de verdad Si es un centímetro o dos Sí los consigues Comiendo sano Y haciendo deporte Pero si no Sí la vas a tener muy difícil No pierdes nada En intentarlo igualmente Pero bueno Aquí está la noticia El día de hoy Espero que les haya gustado mucho Que les haya servido Que les haya ayudado Vamos a estar siguiendo Subiendo El video Más 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 constante Bandita Entonces muchísimas gracias Por verlo Espero que dejen su apoyo Por favor El video pasado Ahí veo Va Va con poquito apoyo Pero ahí vamos Aquí yo estoy cumpliendo Ahora cúmplame ustedes Váyanme a seguirme En mis redes sociales Estoy en Facebook En Youtube Y estoy en Facebook En TikTok Y en Instagram Como Carby Entonces ya se la saben Bandita Yo soy Carby Y Pura Vida Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!